La SON Quisiera borrar de mi hora los momentos compartidos Arrancarte y recuerda los instantes que viví Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más que quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más que quiero Fui ser mi amor, mi cariño con sentido 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 Por qué quieres que lo bailaré sin pasar Por qué pasito gordo, pasito gordo, pasito gordo Pasito rito Pasito gordo, pasito gordo Pasito gordo, pasito gordo Ya me den oferta, ya me den oferta Ya me den oferta, ya me den oferta Ya me den oferta, ya me den oferta Ya me den oferta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!